Hoy tuvimos una sesión del Comité de Transformación Policial, muy importante porque participan los jefes de todas las direcciones y de los departamentos de policía y también algunas metropolitanas haciendo seguimiento a sus sitios estratégicos de la transformación policial. Hoy evaluamos, por ejemplo, cómo hemos impactado a más de 2.000 miembros de la Policía Nacional a través del programa de salud mental, sobre todo pensando en la prevención y en el cuidado, digamos, del ser humano policía. También evaluamos y verificamos la aprobación del SITMO, que es el Sistema de Información de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que nos permite hacer una verificación, monitoreo y seguimiento a la actuación de la UNDEMO, del personal adscrito, del gasto de munición. Y sobre todo, algo muy importante es cómo estamos coordinando esto con el Ministerio de las TICS para que cierta información del SITMO pueda estar en el portal de datos abiertos, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas de la Policía Nacional. Estos esfuerzos son muy importantes, alineados al decreto 1231 de 2024, por medio del cual se expide el procedimiento del uso diferenciado y proporcional de la fuerza de la Policía Nacional y con eso estamos avanzando en una transformación policial del gobierno del campo.